Oferta de casa en ventas sobre 532 metros cuadrados de terreno, en excelente estado, de 4 plantas, en zona Keru-Keru. Entre sus ambientes cuenta con una master suite con balcón, 3 suites con balcón y vestidor, 2 dormitorios, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, comedor y alacena. Living comedor con piso entablonado, 3 ambientes a estar familiar, garaje techado para 6 vehículos, terraza amplia, patio, jardín, parrillero techado, comisón y cajonería baja, 8 baños, gimnasio, sala de cine, dependencias de servicio. El precio es ofertable, 530 mil dólares. Para más información comuníquese con la propietaria.